soy el ratón yo soy de mí de un cabaco en el chapo le hablamos al talibán que le habla compa 4 como lo está copiando yo estoy copiando bien aquí elige a mi compa borrego de compas 5 y me copian los rayos y me compa 0 1 afirma como talibán lo copiamos fuerte y clave a la gente me compa 300 se copia fuerte y clave aquí en la oficina de sinaloa en saldó todo está vecino aquí ya tenemos aquí pendiente la oficina me compa lonche me compa ni que la arriba pueblo unido me compa valdona me compa el anillo y está la siena y me compa 30 a ver que pide un paro y por los monitores péstale los metros ahí las cortas los largos tipo ahí le prestas el rumbo para 4 me copia compa los enteró el 300 compa 4 lo está copiando fuerte y claro el compa 4 se copia fuerte y claro me copia compa los 15 retornar para cada de las 4.000 para acá para la quinta 4 no pasa nada y con él enteró el 300 compa 4 también lo está copiando fuerte y claro el compa 4 también lo está copiando fuerte y claro y ya le contesté a mi compa copia 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 copa 4 le copia aquí en el dora acá parado de cine toda la oficina ahí pendiente y estamos copiando todo aquí estamos pintando aquí con el alonso pues es que yo me empiezo de vez cuando le digo yo al alonso que el año nuevo navidad estaba ensalado en la pinta ya como 5 años y por eso quiero irte cotorrea con este cabrón porque desde el otro día iba a tomar con él pero se me pasó enteraron de gente con cuatro compa 4 pero de este algo un saludo ahí para mi compa pancholina ahí y como le digo tengo ganas muchas ganas de andar pisteando compa plebada y le mando un saludo compa pancholina y en los vídeos le mando un saludo a todos los plebada y a ver que llevo 500 votos y le mando un saludo a todos los plebada mi compa gavilán ahí va el corrido de él va a ser escapó el alguien la real tan como habían prometido una clica mía pues pero ya saben que ahí estamos al 100 nosotros y le mando un saludo a la roncillo toda la plebada ahí allí yo la plebada mía el compa porro allá no pues la neta compa no sé yo tengo ganas de andar gastando una fera pero ahorita no va a jugar que la del otro ni un peso güey la neta vamos a darle un saludo a una morra marcale una morrita una morrita para agarrar con él tienes los ojos con compa en choneta no así ando bien zumbado vas a echarle a la pancilla a la pancilla a la pancilla delicioso mejor me puedo ver con Pablo no agüite con Pablo a él no me voy a ganar pero yo he montado de algo y yo le pude el parro pero la neta